Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy día es una edición para mí muy especial. Estoy con el actor, director, productor. Giovanni Zixia, de verdad es un honor tenerte acá. Gracias. ¿Cómo has estado? Contento de estar acá y me alegra que te alegre que esté acá. No, sí, es un honor de verdad tenerte acá en el podcast. Una de mis metas de tener invitados es tener a alguien así, uno como tú. Uno está en mi lista de... algún día ojalá tendría a alguien así. En tu wishlist. En tu wishlist. Bueno, esperemos que valga la pena, ¿no? Sí. Antes de empezar el podcast, gracias a todos por ver y visitar el canal. Suscríbanse, por favor, y hoy día nos acompaña otra vez Agua Merz. Es la única agua ozonizada del Perú. Y vienen dos presentaciones, en esta, y en esta que es mineralizada. La encuentran en Buon y Metro, así que... Déjame decirte que es la única que conozco con esta forma tan particular. Sí, parece una botellita así de genio. Divertida. Y le puedes hacer varios usos. Sí. Por ejemplo, la puedes usar para rellenarla y llevar tu agua, ¿no? Y así proteger el ecoambiente. ¿Tú eres eco? ¿Eres de no usar bolsas plásticos? ¿Estás en contra de ese tipo de cosas? No estoy en contra, pero no las uso porque sé que hacen daño. Entonces, si me dicen una bolsita, me llevo las cosas en la mano. Porque, primero, porque si le digo sí, me la va a cobrar, que es peor aún. O sea, ahora no solamente usas la bolsa, sino que encima la pagas. Entonces, ahora estoy más lejos de las bolsas que nunca. Prefiero cargar las cosas. No uso auto. Hoy día he venido a auto porque le he choreado el auto a alguien, pero no uso auto. ¿Usa bicicleta? ¿Cómo te transpongo? Me molesta la... Caminando o en taxi, ¿no? Así... Ah, ok. Economizas la cantidad de autos que hay, sobre todo en Lima, que está llena de autos. Sí, me estresa el exceso, la polución, la humanidad. O sea, que trato de... ¿Pero tienes auto? ¿Tienes auto o no? No, no, no. Ah, ok, ok. No, tenemos un auto... Yo tengo familia. Tengo mi esposa y dos hijos. Entonces, sí hay un auto en la familia. Pero no cada cabeza de la familia tiene un auto. No es una locura. Sí. ¿Qué día que se estrena la película Django? Django, 28 de noviembre en todo el Perú. Django en el nombre del hijo. En el nombre del hijo. ¿Tú te imaginaste, o sea, cuando hiciste el primer Django, que iba a ser una trilogía? No, jamás. O sea, ¿cuándo tú empezaste a pensar que esta tiene para dos, para tres? Lo hubiéramos dicho como una broma, ¿no? Oye, hay que hacer Django dos. Ah, claro, Django dos. Cuando hicimos Django la otra cara. Era como un chiste. Cinco o seis años después se habló con seriedad de hacer la secuela y se empezó a escribir una sinopsis. Pero al productor no le gustó. Gustavo Sánchez, que es el productor ahora de las nuevas Django, no le gustó en ese momento. Yo estaba listo para hacer la película. Hicimos bolero de noche en ese momento porque yo ya estaba embalado para hacer algo y se cayó el proyecto de Django. Y luego pasaron siete años más. Y recién Sangre de mi Sangre fue un proyecto que yo empecé a impulsar con Yashim Bamonde, que escribió el guión. Y ese guión sí llegó a buen término con el productor y dijo vamos con todo. ¿Y esa pela tú estabas en producción? ¿Estabas con el productor ejecutivo, productor? ¿Productor ejecutivo? Es que básicamente fue un impulso mío hacer la secuela. Y creo que fue porque me quedé picón de que no se haya hecho antes. Y ya habían pasado 15 años. Y dije, esto no se va a hacer nunca. Entonces le dije a Gustavo, ¿qué hace falta para que se haga una película? Porque fue además mi primera producción ejecutiva real. Es como mi primer hijo, Django Sangre de mi Sangre. Y me dice, el guión, ok, permiso. Me fui Yashim, vamos a escribir un guión. Y entonces se hizo el guión y le gustó a Gustavo. Convocamos a Aldo Salvini, que era alguien que nos encantaba para dirigir el proyecto. Nos asociamos y empezamos a trabajar. Y salió Django Sangre de mi Sangre, que es una película que a mí me gusta mucho. Creo que quedó muy bien. Y quedó con la yuca suficiente para hacer otra más. Pero cuando hicieron Sangre de mi Sangre, ¿ya tenías tu planeado hacer la 3? ¿Ya estaba planeado? Yo cuando hice Django Sangre de mi Sangre tenía planeado hacer hasta la 10. O sea, me encanta la historia. Me encantan los personajes. Entonces, si yo hago una serie, la haría. O sea, me gusta el mundo donde pasa la película. Entonces, es mejor dejar las películas ahí, ¿no? No matar al protagonista todavía. Aunque tal vez Django muere en la 3, ¿no? Se sabe. Amaya. No, no sorpresa. De alguna manera. Queda el deseo de hacer más, ¿no? Uh-huh. Porque si haces una película, no sé, pues sobre la vida de Vallejo, probablemente no esperes una segunda parte. Claro. Una película de acción, ¿por qué no? Si es género. Pero cuando fue la 1, ¿la 1 a ti te llamaron? Tú también eras parte de producción, un amigo, ¿haciste casting o cómo fue el proceso de la 1? Yo hice un casting para no se lo digas a nadie, que fue mi primera película como actor, mi primer largo. Y ahí conocí a Francisco Lombardi. Ah, ok. Y Francisco Lombardi me dice, yo quiero hacer una película contigo que se llama Tinta Roja, la novela de Fugue. Claro, sí, sí, sí. Entonces, el casting de No Soledad a Nadie me lleva a protagonizar Tinta Roja y Tinta Roja me lleva a protagonizar Django, que era un proyecto del productor de Tinta Roja, de Gustavo Santos. Ah, ok. Entonces, siempre he hecho casting, pero en este caso me vieron el trabajo y dijeron, oye, funciona para este personaje. Igual cuando me llamó Gustavo y me dijo para hacer Django, y leí el guión y dije, ¿qué tengo que ver con un personaje que es del Callao, que es un tipo que roba bancos, que es un pistolero? Yo soy un estudiante de teatro de Miraflorino, ¿qué tengo que ver yo con esto? Claro. Y yo agradezco siempre a Gustavo porque él dijo, tú eres un buen actor y yo creo que tú lo puedes hacer. Y ahí estuvimos y se convirtió en una especie de clásico del cine. Sí, pero, o sea, contigo sí también pasó lo que tú nunca hubieras pensado de que iba a ser tan grande y Django en la otra cara. O sea, no pensás, o si tú dices, el guión dice, acá hay lo especial. No, pues, o sea, mira, yo hago No se lo digas a nadie y Tinta Roja, que son películas basadas en novelas importantes. Jaime Bailey, Alberto Fuguet, yo digo, es más probable que me recuerden por un papel así. Y encima las escenas que hubo en el cine. Que por Django era una película con intenciones comerciales, con ganas de hacer un tema distinto, porque podía haber quedado ahí como alias La Gringa, como varias películas, La Fuga del Chacal, películas muy exitosas que se han hecho en nuestro cine, pero que han quedado en una sola entrega porque fue suficiente. Aquí, no sé, Django tiene algo que a la gente le atrae. Creo que tiene que ver con esta especie de sabiduría, entre comillas, popular. Django está llena de frases que la gente repite, que la gente le gusta citar. Y también escenas. Sí, pero creo que las frases son más divertidas. Por ejemplo, la conversación que tiene Django con la chica dinamita en la azotea, a mí me parece mucho más divertida que finalmente la escena de sexo que dura 20 segundos, ¿no? Justo te voy a hacer una pregunta. Ojalá que no te jodas, pero ¿qué se siente estar en...? Ten cuidado con lo que vas a preguntar. ¿Qué se siente estar en páginas web pornográficas? Porque esa escena está en esas escenas. Antes estaba en YouTube, ahora creo que la sacaron. Está en Cholotú, está en Pornhub. No, no sé, no he buscado, pero sí sé que está. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente...? O sea, no sé. No se siente nada especial. Me refiero a que se te hace cómico, se te hace como que o ya te da igual después de tantos años. Se me hace cojudo, porque no es pornografía lo que hemos hecho nosotros, ¿no? La pornografía es explícita, entonces cogerlo y ponerlo ahí me parece como... Innecesario. Una pendejada un poco tonta, ¿no? Y claro, el que quiere ver la escena la va a conseguir, se compra el DVD pirata, por último lo busca. Ponerla en una página porno es como un fetichismo, ¿no? Debe ser, porque hay gente que busca... Actores famosos. Para ver al famoso calato y masturbarse, supongo. Yo lo hago con algunos... Con algunos nombres, pero no conmigo. Claro. Hay público para todo. Hay una pregunta que quería hacerte. Tú, o sea, yo he notado, porque yo he crecido, o sea, yo tengo 31 años, entonces... Has crecido, sí. La última vez que te vi. He crecido viendo las películas peruanas y siempre había una escena de sexo donde se veían desnudos. Pero ahora no tanto en el cine peruano. No, pues. ¿Por qué crees que pasa? Está pasando, hermano. O sea, ¿a qué se debe eso? Antes lo hacían para, no sé, alguna vez me dijo que lo hacían para que sea más vendible, pero no sé... No, yo creo que todo obedece a una época. Mira, los años 60, 70, revisa el cine de todo el mundo, del último tango en París. No sé, las películas Bertolucci, las películas de todo el mundo tenían esa tendencia, una tendencia erótica fuerte. Empezaron a salir muchos directores y había películas con mucho erotismo. Hoy los tiempos han cambiado. Me parece que incluso en el cine internacional no hay tanto erotismo como había antes. Han cambiado cosas, hay cosas que... Además, el erotismo o la pornografía, si quieres, está ahora al alcance de la mano, ¿no? Entonces ya no es algo en lo que la gente tenga el ojo puesto. Además, la gente se quejaba mucho, ¿no? El cine peruano era pura calata y visuras. Sí, y se llevaba. Y no era difícil que sea así porque teníamos dos o tres películas al año. Entonces, no había mucho que comparar, ¿no? Hablábamos del cine peruano, pero el cine peruano era una película al año a veces. ¡Una! ¿Cómo el cine peruano va a ser una película, pues? Ahora tenemos un promedio de 30, 40 películas. Ya se puede ver más o menos el cine peruano. Sin embargo, el gran cine peruano hoy en día es un cine muy comercial, ¿no? Que obedece no al sentimiento del país, sino más bien al deseo del productor de generar dinero. Y también depende del director. Es muy complicado. Depende del director, más que todo, la propuesta visual. También depende mucho de eso, de meter más erotismo o menos erotismo. Bueno, hay un tema importante también. El cine se ha vuelto un espectáculo familiar. Mucha gente joven y familias van al cine ahora. Entonces, no es una buena idea hacer una película mayor de 18 años. Porque te tumbas a todo el público familiar, te tumbas a todos los chicos potenciales que pueden ir a ver tu película. Entonces, creo que eso también tiene que ver. Bueno, antes el público adulto iba más al cine. Me parece que el cine hoy en día se está convirtiendo en un espectáculo adolescente. Y es sintomático que existan los taquillazos de Marvel, los taquillazos de Disney. Son las películas que más gente lleva al cine. Son películas para toda la familia. Y los temas tal vez más duros, con mayor erotismo, más adultos, están en Netflix o en otro tipo de plataformas. ¿Tuvimos en Netflix? No tanto, no tanto como quisiera. Pero creo que los viejos se están quedando en casa viendo Netflix y los jóvenes están yendo al cine a ver a sus superhéroes. Creo que por eso el cine ha cambiado su discurso. Y en toda tu trayectoria en películas peruanas, donde tú has actuado, has sido protagonista, ¿cuál es tu favorita? Aparte de Yango. ¿Peruana? Claro. A mí me gusta mucho... Donde tú has estado, donde tú has actuado. Ah, donde he actuado. Te iba a decir mis películas favoritas, que son La Boca del Lobo, Las Malas Intenciones. Retablo me gustó muchísimo, de las últimas. De las que he actuado, mi hijo es Yango, sangre de mi sangre. Esa película yo la quiero por sobre todo, porque la he impulsado yo, la he gestionado yo. Tengo un cariño especial por Recontra Loca, porque es mi primera dirección. Pero una película que me gusta mucho, me conmueve mucho, de las que he actuado y que no he sido ni productor ni director, tendría que ser El Evangelio de la Carne. Muy buena película. Durísima, pero una linda película. La escena donde tú has... Es real. Yo pensaba que era armado cuando tú cargas a tu esposa en la... Yo también pensaba, hermano, pero me lanzaron ahí. O sea, pero la gente que estaba ahí rezando al costado de los señores milagros, ¿te daba paso en serio? Yo todavía siento un poco de... ¿Culpa? No, culpa no, porque finalmente la película está y quedó bien y se logró y creo que es muy valioso lo que se hizo. Pero me sentí un poco traicionero de algunos sentimientos. Traicioné un poquito a algunas personas, porque yo estaba ahí con Jimena, lindo, que no estaba enferma. Y ella estaba cubierta y maquillada como un enfermo terminal. Y yo la cargaba y la gente decía, denle paso a Cixia para que lleve a su mujer. Entonces yo seguía actuando y me daban ofrendas, ¿no? Que son para el Señor los Milagros. Entonces me convertí en un vehículo falso de la fe en ese momento. Y tenía que acercarme y tocar la imagen del Señor los Milagros. Y costaba mucho hacerlo con la gente, pero la gente apoyaba y me decía, fuerza, fuerza, sí, fuerza. Entonces, nada, yo tenía que seguir ahí y hacer mi trabajo. Y Eduardo me pidió que toque el anda dos veces incluso, porque la primera toma no salió. Yo volví y le dije, ya la toqué, de nuevo. No puedo hacerlo de nuevo, por favor. Eduardo, vámonos de acá. Esto va a quedar espectacular, hazlo de nuevo. Y lo hice de nuevo. Y quedó de puta madre. Y de ahí me tuve que ir caminando. Y un plano lindísimo que él camina entre la gente y llegando. En verdad me estoy yendo. Ese es el plano ya. Al final se hace el plano y yo salgo entre la gente. Y ese plano de caminamiento de la gente me estoy yendo ya. Y cuando llego al final, yo he agarrado algunos regalos que me dio la gente. Y se los he dado a otras personas. Como para no sentirme tan traicionero, ¿no? Y que la fe llegue a otras personas que estaban ahí de una manera más honesta. Igual no considero que yo haya traicionado nada. Porque estaba haciendo una chamba que, como te digo, quedó muy bonita, ¿no? Hay un registro de la peruanidad en esa película que no tiene valor. Que tiene todo el valor del mundo, más bien. Que es invalorable, quiero decir. Claro. No, que no tiene valor. Ahora, existe como director Recontra Loca. Que es un remake, ¿es chileno? Sin filtro. Sin filtro, ¿no? Una película, un guión chileno. La primera fue en Chile, ¿de ahí fue en Colombia? La película se hizo primero en Chile, después en México. Después en España, después en Argentina. Y finalmente se ha hecho en Perú. Y me parece que se va a hacer pronto en una versión francesa. Ah, madre, qué paja. ¿Y a ti te llamaron para dirigirlo? ¿O también fue un proyecto que tú también impulsaste a hacerlo? No, en esto sí me llamaron para dirigir. Y lo que me propusieron fue producirla. Yo había terminado de producir Django. Bueno, hicimos Margarita también antes con la gente con la que estamos trabajando, con la Soga Producciones. Y salió esta posibilidad de hacer Recontra Loca. Oye, ¿qué quieren hacer esta película? ¿Te interesaría producirla? ¿Qué sé yo? Y empezaron a pensar en directores. Y en ese momento los directores pensados no podían. Entonces el productor general me dijo, ¿y tú no la dirigirías? Y yo dije, me muero de ganas, pero me estás poniendo una responsabilidad grande porque es mi primera película y no es una película que yo haya gestado o que me salga a mí del alma, sino que voy a tener que enamorarme del proyecto. Claro. Y si meto la pata, o sea... Y me dijeron, bueno, vas a tener el equipo soñado. Vamos a armar el equipo que tú quieras o que te sientas cómodo. Se convocó gente de primera. Hubo Mario Vacino en la foto, Mario Frías en el arte. Tenía a Marco Moscoso de asistente de dirección, a Nuri Sassi de script. O sea, un equipo de primera. Y bueno, yo empecé a leer el guión y me empezó a emocionar bastante. Y me subí al carro. ¿Y antes de Arcontraloca has dirigido otras cosas que no se ha asignado? Mucho teatro, muchísimo teatro. Pero nada así de corto. Hice un corto en el 2000 que se llamó Peruvian Cliché. Y después del corto empecé a dirigir mucho teatro. El teatro es como la oportunidad más cercana para un director de trabajar porque el cine es muy costoso. Requiere de mucho tiempo, de mucha plata, de mucha gente. Entonces el teatro es el lugar donde tú puedes desarrollarte un poco con mayor facilidad. Y yo estuve como 15 años dirigiendo teatro. Con Plan 9, la Asociación Cultural Plan 9. He dirigido más de 30 obras. Entre ellas está Avenida Larco, un musical. Avenida Larco también fue... ¿Quién impulsó eso? ¿Quién es el productor? ¿Quién dijo hay que hacer Avenida Larco? Tondero, la producción general de Avenida Larco, querían hacer un musical peruano. Y Miguel Valladares me llamó y me dijo, oye, quiero hacer un musical. Y le dije, bueno, ¿de qué lo hacemos? No sé, pensemos. ¿Y qué tal un musical de rock en español? Uf, el rock en español es gigantesco, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ya habíamos hablado de la posibilidad de hacer un musical con Miguel cuando hacíamos Hedwig, La Pulgada Furiosa, 10 años antes de que se llamaba Avenida Larco. Wow. Y este... ¿Qué? ¿Qué podría ser la historia de unos chicos que se reencuentran ya grandes y recuerdan cuando eran jóvenes y cantan Avenida Larco? Ya, puede ser. Y entonces esa noche llegué a mi casa y recordé eso y le digo, Miguel, el musical tiene que ser Avenida Larco sobre... con rock nacional. Y me dijo, ya, suena bien. ¿A quién llamamos? Rasek Barragán, para que escriba, que es un tremendo escritor de los mejores ahora. Y Rasek empezó a escribir, le dimos algunas ideas y Rasek escribió esta obra espectacular que yo la puse en escena en el Teatro Marzano hace cuatro años o cinco. ¿Quién eligió el soundtrack? ¿Quién eligió la lista de canciones? Con Rasek, todo, juntos. Rasek y yo, porque la música tenía que apoyar a la historia, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces nos poníamos a pensar que a una canción peruana que hable sobre ruptura, amorosa, bueno, no era difícil, ¿no? Amén, salían ideas, pero, por ejemplo, era difícil cómo cerrar el musical, ¿no? Y le meten un disparo al chico y el chico resucita. ¿Qué podemos usar? Inmortales, inmortales, escuchamos, es perfecta la letra. Y así íbamos buscando y íbamos armando la historia. Y cosas, tal vez hasta tiradas en los pelos, como que llegan al arco y voltean y ven una rusa simplemente porque está parada ahí y le cantan Los Globos del Cielo, que es una canción que Pedro Sareverti escribía a una rusa pechugona. Claro. Y eso es una cosa gratuita en el musical solo para que esté la canción, pero es un número súper divertido. La obra duraba casi tres horas. ¿Va a regresar? Sí, me parece que la van a... Porque yo no la puedo ver en el teatro, la vi en el cine, pero no puedo ver en el teatro. Ahora... Pues ahora la puedes ver. Sí, ahora sí la quiero ver. Creo que el próximo año es mayo. Ah, qué paja, ojalá que la hagan sí o sí. ¿Es sí o sí o está en veremos? Yo creo que sí o sí. Pero yo siempre digo, hasta que no esté parado ahí... Claro. Cuando se fue al cine, ¿a ti te llamaron para que la dirijas o la produzcas? No, el cine, la película, Avenida Larco, se hizo paralelamente con el teatro. Fue increíble. Don Dero estaba en baladazo y fue gracioso porque antes que yo empiece a ensayar con los actores y ya la obra estaba escrita, Miguel me llama y me dice, quiero hacer una reunión con la gente de la película y de la obra. Y le digo, ¿y para qué quieres? Yo estaba filmando Locos de Amor en ese momento con Don Dero. Y yo le digo, ¿para qué quieres juntar a la gente de Locos de Amor con Avenida Larco? ¿Qué tiene que ver? Porque dijo, una reunión de confraternidad. Y le digo, ¿pero por qué quieres confraternizar Locos de Amor con Avenida Larco? ¡No! Avenida Larco con la película. ¿Qué película? Y él ya estaba volando y yéndose para la película. ¿Pero a ti no te jodió eso? ¿De que no te llamaran para que seas parte de Avenida Larco con la película? O sea, no me tiene por qué joder porque él como productor está en la libertad de encargarle el proyecto a quien quiera. Me hubiera encantado hacerlo yo. Si eso sí te puedo decir, pero que me joda, ¿no? Porque no tengo derecho a que me joda. No, claro. Pero es como que me digo como puta que cago. No, es como puta que pena. Eso, mamá. Ahora hablamos de la música peruana o de Avenida Larco y eso con Chabelos que no estuvo en Avenida Larco por ningún lado. No, pero no tenía nada que ver. Avenida Larco iba desde los 60's Traffic Sound, los Saicos como un homenaje. Se centraba básicamente en los 80's que es la etapa más comercial del rock peruano y llegaba hasta el 92 hasta Líbido, hasta Cementerio Club un poquito más allá. Pero no entraba al 2000. Chabelos empieza en el 2002. Me había mucho ego pues poner mi canción de Chabelos. Sí. Una noche canté con Diego Dibos una canción de Chabelos me parece porque cada semana iba un cantante de la obra a cantar y cantaba otros temas. Salimos con Diego Dibos una noche, cantamos Avenida Larco juntos y luego el Kid Hotel de Tudy. Ah, mancha. De Chabelos ¿cuál es la canción en la que a ti más te vacila? No, me estoy equivocando. Nunca cantamos el Kid Hotel de Tudy. Cantamos al colegio no voy más. Ah, eso. Nunca hubo Chabelos en el Nárcoles. No, nunca hubo. Pero la gente lo veía. De broma. Pues o sea, si no encaja no encaja. Claro, nunca tiene nada que ver con una cosa. Mucha gente escribió y decía oye, faltó esta, faltó la otra. Seguro, faltaron un montón. Me hubiera encantado que esté Raffo Rice por ejemplo en el musical. Sí, vine entrevista pero no entraba. No sé si fue Spencer o alguien más y tú dijiste que tu favorito es Raffo Rice. Seguro, sí. Aún no está toda su chamba. Es que Raffo Rice no solamente es un músico que admiro amigo sino que además es el productor de casi todos los discos Chabelos. Él produjo El Manía Asesino él no produjo El Seco. Él produjo El Manía Asesino y nunca cero músicos y priapismo. En los videos donde ustedes están grabando el disco él no está ahí. O sea, en los registros de que tiene Spencer. de priapismo no hay registro solo lo que yo cogía en mi teléfono y publicaba. En la película Spencer no sale Raffo es verdad y no hay registro del Manía Asesino pues porque en esa época no registrábamos nada como ahora. Hay un registro bacán del Seco que no está Raffo y hay un registro bacán del Cacaculo que fue el primer disco. Por ahí por ahí encuentras pero por ejemplo en Merry Christmas Baby hay una guitarra bien Beatle bien bonita como con las cuerdas así estiradas eso lo hace Raffo él toca la guitarra ahí. Ahora ustedes siempre están en vivo por el rock. Sí, vamos a estar el 23 ahí. ¿Qué te parece el que viene? Porque tengo como más de 100 artistas que van a estar y hay un sin fin de géneros sin fin de bandas hasta de rap hip hop para ver de todo. ¿Tú pensabas que Perú iba a llegar a ese nivel de tener un festival tan grande? No. Yo no lo pensaba lo deseaba. O sea yo crecí en los 80s 70s 80s no había nada no había música no había donde ir a ver un concierto todos soñábamos con ver algún músico afuera a venir a Perú pero veías rock peruano. ¿Pero tú has ido a Llepalooza de Chile Argentina ¿nunca has ido a esos festivales? No no es la música que más me gusta yo soy un poquito más clásico me he ido a Estados Unidos a buscar a algunos músicos cuando se juntó a Police me fui a verlos y este no sé Elton John Billy Joy los he visto que son músicos que me gustan mucho Iron Maiden Kiss pero es mi onda ¿no? más anticucha de los grupos nuevos Muse que me pareció increíble que venga a Lima es un grupo que me gusta mucho pero Arcade Fire esta onda no me gusta mucho entonces no no me he ido a buscarlos y en estos festivales que mencionas la música es un poquito más de esa onda ¿no? pero de chico podías ver a Leucemia podías ver a Arena Hash podías ver a Hass Dudó a Frágil a veces se presentaba ahí en el Tarot un bar que quedaba en Comandante Espinar los no sé quién los no sé cuántos en el PAP Los Olivos se podían ver grupos peruanos me acuerdo que los festivales que más los demás festivales eran los que hacían Los Olivos en el Baralino y eran como máximo 15 bandas y era toda una tabla pero tú me estás hablando que festivales que para mí son nuevos ¿no? no, claro Chávez los hemos tocado ahí pero la fuerte cuando yo era chico era la Feria del Hogar claro la Feria del Hogar en el 85 86 venía Charly García venía los fabulosos Kylaks venía grupos de distintos países ¿qué artista ha sido el que te ha sido? jamás pensé de ver la cara en Perú y ha venido y ha sido bueno cuando vino Aaron Mayden fue fuerte para mucha gente porque es una banda grande importante y ha venido dos veces y cuando yo estaba fascinado con el concierto y había alguien parado a mi lado que estaba así agarrándose la cabeza y empezaron a tocar Wasted Years y escuchaba la canción y este pata que estaba al lado dice debo estar soñando carajo y se le salió una lágrima o sea de verdad que para muchos ese concierto en el Estadio Nacional fue increíble pero te has llorado con un artista que ha hecho un concierto con todos no, no con todos pero yo he llorado con Ozzy Osbourne he llorado con hay artistas que me han que me han emocionado mucho o sea Roger Waters me encanta lo fui a ver las dos veces que vino acá pero hay algunos que me inspiran especialmente y me pasó con Iggy Pop y con Ozzy Osbourne porque Iggy Pop porque es un es un es un animal salvaje no sé cuántos años tiene el hombre pero está ahí en el escenario y sigue siendo punk sigue con el cuerpo arañado escupiendo en el piso sigue tocando sin polo sigue haciendo lo mismo que hacía hace 30 o 40 años con con la columna totalmente desviada y se tiraba del escenario y la policía en un momento frenaron a un chivolo que se quería subir y le dijo déjenlo y lo hizo subir y cantó con él se notaba que no estaba preparado o sea yo decía hasta cuando sea grande quiero ser como él carajo y por otro lado Ozzy es una persona que yo admiro mucho porque ha basado su carrera en en lo tenebroso es es el hijo del diablo el príncipe de las tinieblas y lo único que hace el hombre cuando se sube al escenario es decir I love you I love you I love you I love you y mandarle besos a todos entonces este ese detalle me 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 conmueve mucho porque este que tú tengas una propuesta artística o que digas las cosas como tú las sientes o como tú crees o sea muy contestatario no quiere decir que 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 dejes de ser una persona constructiva amable y que ame y y además al hombre le temblaba la mano porque estaba medio con Parkinson entonces nada me conmuevía mucho ver a Ozzy me fui hasta adelante así para verlo bien de cerca y le decía aquí estoy Ozzy aquí estoy y no me miró nunca pero yo he ido a conciertos de bandas que me han gustado que nunca pensé de verlas en vivo y yo sí he ido a bandas llorar solamente con que el artista vea en dirección a mí ya me vio puta que chucha pero sentir eso es de puta madre el momento en que el artista sale es el momento que dices wow yo pero cuando veo alguien que me gusta mucho no grito me quedo así y lo contemplo mira a mí me jode tanto que la gente saque su teléfono no te dejan ver ta madre llévate el recuerdo en la cabeza se ve mejor en la cabeza que en el teléfono no queda bien la grabación yo lo que hago es si me da culpa es cuando sale el artista no hago nada contemplo tomo dos o tres fotos y ya lo guardo y me quedo ahí escuchando ah era un recuerdo como cualquiera pero que estén así que se graben toda una canción completa es como que puta no es igual sí pero aquí fui a ver todo y Judas Priest me emocionó mucho Dee Snider hace poco un montón de bandas han venido buenas aquí pero de esa onda a mí me gusta ver a Judas Priest fue espectacular tu colección de vinilos ¿cuántos vinilos tienes ya? tengo que tener más o menos cinco mil cinco mil sigue creciendo sigue creciendo porque cada vez que viajo o algo acabo de estar en Buenos Aires y me compré como siete discos ¿cuál es el proceso viene el vinilo ¿tienes muchos cerrados que ni siquiera has abierto o siempre abres los escuchas y los guardas? los abro pero como no he tenido tiempo algunos están cerrados pero no porque no quiera abrirlos por el tiempo es por el tiempo porque un vinilo cerrado para mí es un vinilo muerto tiene que rodar tienes que pistearlo pero además a veces la gente no lo abre porque pierde su valor pero tampoco es que claro que vas a perder un millón de dólares porque lo abras más importante es el placer personal de escuchar tu música en tu caso no creo que un día brindas tu tu colección de vinilo o sea o sea estás tocando un tema difícil porque todo coleccionista siente que tiene algo muy valioso y dice no esto vale mucho ¿no? pero ¿qué importa que valga mucho? si no lo vas a vender nunca o sea ¿no? es contradictorio yo tengo una pequeña colección de una banda americana que es My Chemical Romance tengo los vinilos los CDs hasta vinilos firmados todo eso pero no veo yo algún día venderlo o sea sé que vale porque he investigado más o menos algún día me roban ¿cuánto valdría? y si vale bastante dinero pero aún así jamás ¿pero no lo vas a vender? no, nunca pero si los escucho todos están abiertos y los escucho cuando puedo y además si un día lo vendes te vas a sentir miserable por haberlo vendido claro lo peor sería que tus hijos vendieran tu colección ahí sería una cagada lo peor sería que la vendan sin saber lo que están haciendo ese es el problema por eso yo me he encargado de catalogar toda mi colección disco por disco cuánto cuesta en el mercado hay una base de datos en internet Discogs de ahí está es la base de datos de todo lo que se ha grabado en el mundo en cualquier formato CD, vinilo cassette entonces tú ahí puedes poner exactamente la edición de tu disco y va a aparecer y la añades a tu colección entonces una vez que haces eso cinco mil veces para cada cosa que tienes sale tu colección y te sale la media del precio entonces si algún día mis hijos la quieren vender pueden ver ahí y saben cuánto es lo mínimo que pueden vender pues porque si no sería una burra que venga alguien y su disco viejo llévate esa basura ahora este cinco mil sería una pérdida cinco mil vinilos que es todo un cuarto lleno de vinilos o sea mira yo tengo mi instagram que es arroba Giovanni Cixia y ahí tengo mi foto mira no has visto mi foto he visto las últimas he visto no has investigado te he buscado te sigo pero no he visto fotos de tus vinilos voy a enseñar la foto de mi mueble tengo un mueble que me ha hecho me diseñó mi cuñado este es bueno está en mi instagram búsquenlo ese mueble tiene como cinco filas de discos y una escalera yo muevo la escalera y saco los los discos que quiero como una biblioteca como una escalerita sí y ahí están los cinco mil ahí los conservo entonces como este hecho alto no me ocupa espacio es y justo ahí salgo con Twisted Sister y Motley Crue que son ahí está la peli de Motley Crue sí ¿te gustó? leí el libro y la película es bastante fiel está buena me pareció exagerada igual que Bohemian Rhapsody en algunas cosas pero ¿te gustó Bohemian Rhapsody? es cine comercial ¿te gustó Bohemian Rhapsody? sí me gustó ¿merecía el Oscar? no me importa me importa el Oscar ah no no eres de seguir no lo sigo no lo veo no lo celebro no me interesa pero Bohemian Rhapsody yo soy fan de Queen desde los ocho años veía los especiales de Queen Canal 7 que lanzaba Gerardo Manuel y tengo todos los discos de Queen y seguía a Freddy hasta que murió y luego lo he seguido escuchando y conozco la historia de Queen y cuando fui a ver la película decía pero esto no fue así pero esto no corresponde pero en ese año no habían grabado esa canción como está sonando nada tenía sentido histórico pero la película estaba bien construida entonces me emocionó me gustó me gustó mucho la película ¿te gustó el actor que interpreta a Freddy? sí claro que sí y creo que me enseñó algo que no hay que me enseñó que no hay que ser tan este tan purista en algunas cosas o sea Brian May y Roger Taylor son los productores de la película y ellos mismos han cambiado cosas de la película para hacer que la película llegue a más gente emociones de otra manera le han dado un giro a la historia de Freddy sí ellos lo han hecho que son los dueños y que han vivido ellos mismos han modificado su vida ¿quién soy yo para molestarme? no, no es así esto ya me voy mi plata ¿qué me voy a poner yo en ese plan? ¿te imaginas? claro cuando te hiciste Django la otra cara el verdadero Django el señor ¿cómo es su nombre? Osvaldo Osvaldo González él cuando vio la película también dice ah, eso no pasó no, porque él la primera película Django la otra cara está basada en la vida de él y es porque él trae su historia y se escribe la película a partir de lo que él relata él fue de alguna manera gestor del proyecto él fue donde el productor y le llevó su historia los recortes todo el productor dijo ya hagamos esto y después aparecí yo pero cuando hacemos la otra este ya más bien cuando nosotros le decimos vamos a hacer esta segunda parte y ya se cuenta esto que no tiene nada que ver con tu vida él dice ya pero por favor dejen claro que es ficción porque esto no me ha pasado a mí yo no tengo ningún hijo delincuente al contrario sus hijos son son gente súper súper exitosa que le ha ido muy bien entonces él no quería que la gente piense que su vida era así realmente entonces siempre lo hemos dicho Django ahora le pertenece a la gente es un personaje que peruano ¿no? que la gente disfruta mucho incluso está se está haciendo un cómic de Django ah que paja Editorial Planeta está empezando a trabajar un una edición tapadura de novela gráfica ¿y crees que la posibilidad de que venganos a Netflix y digan que quieras hacer una serie sobre Django? no creo no creo porque creo que Django es una marca muy peruana y Netflix en Perú Perú representa un mercado muy pequeño para Netflix no este pueden hacer mil historias sobre delincuentes no tiene que ser Django creo que el valor de Django es fuerte aquí en Perú ¿no? porque es una es algo que la gente conoce y que sigue hace 17 años ¿te han llamado a ti para actuar en una serie de Netflix o por fuera? no acabo de hacer una película en Buenos Aires pero este un papel pequeño en una producción pequeña allá por una convocatoria que hubo pero pero nunca he trabajado mucho afuera básicamente acá siempre he ido a hacer algo y regresaba ¿por algún motivo? ¿por qué no se dio? ¿por qué no aspiras a ir a fuera? siempre he estado muy ocupado aquí siempre he estado haciendo muchas cosas yo he tenido mi asociación cultural casi 20 años trabajando sin parar estoy produciendo cine tengo mi banda me he viajado todo el Perú en los últimos dos años con Chabelos el tour de Priapismo fue gigantesco hemos estado en Puno hemos estado en Pocalpa hemos estado en Cusco hemos estado en Arequipa Hilo Tacna Trujillo Cajamarca Huánuco maravilloso hacer eso entonces no estás mirando afuera porque tienes mucho que hacer acá adentro tus hijos están metidos también le gusta mucho el arte actúan son muy chiquitos todavía tienen 11 y 7 son niños pero disfrutan mucho de ir al ahora mismo estoy haciendo una obra de teatro dirigiendo Madres es un musical de preludio en la Biblioteca Nacional hay muchas cosas que hacer y sabes que hay mucha gente valiosa que conozco aquí y que imagínate me llaman para dirigir una obra me llama Preludio que es una productora espectacular y me dicen vas a dirigir a Janela Negra a Rosana Fernández Malonao a Erika Villalobos a Ale Graña y a Rebeca Escríbense en una obra o sea estoy en Hollywood yo no me tengo que ir a ningún lado hermano o sea si me voy a otro lado no conozco a nadie ¿me entiendes? o sea es una suerte increíble haber hecho una carrera aquí que me permite dirigir cosas interesantes entonces no 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 es necesidad no 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 es necesidad es que no no hay nada mejor que que ser yo en este momento no me cambio por nadie hermano estoy contento me gusta lo que hago o sea he estrenado dos películas este año una las dos las he producido una la he dirigido las dos he actuado ¿qué más puedo pedir hermano? sí güey tienes razón o sea pero ¿tienes alguna aspiración a un futuro? o sea quiero hacer pucha lo que sí me muero de ganas de hacer esto pero no lo he hecho ya no aspiro hace tiempo nada aspiraciones o sea deseos deseos de seguir trabajando aspiraciones o sea me gustaría hacer otro disco con Chávez vamos a sacar un disco en vivo en diciembre me gustaría dirigir otra obra estamos hablando de hacer una obra el próximo año me gustaría dirigir otra película en algún momento ya me han hablado un guión para el próximo año mi familia está aquí es todo no todos tenemos todo siempre te falta algo pero eso te cuento después gracias Giovanni por acompañarnos hoy oye gracias a ti ¿qué más hago si quieres? no saca la chela gracias Mers verdad una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados este podcast se llama Está de más como te comenté y como acabo de decir yo te dije Está de más ¿qué hacemos acá? ¿tú crees que en el qué está de más en el cine peruano para ti? no, nada está de menos o sea el cine peruano necesita que se siga haciendo necesita que se que se haga más para que para que encuentre su personalidad no creo que esté nada de más en el cine peruano no creo que esté nada de más en un país donde hace falta hacer cosas donde haga falta cultura está de más tu pregunta no, pero tiene una buena respuesta de que puta más pascado más bien lo que falta es que venga más gente al cine el público peruano Perú es un país donde la gente va mucho al cine pero siempre la tendencia pues es ver las películas afuera entonces falta que la gente vaya al cine y que vaya la primera semana parece broma y siempre lo repito y lo repiten todos y la gente cree que es broma pero es verdad si el cine peruano no lo ves la primera semana probablemente lo saquen entonces mucha gente me dice oye quería ver la película pero ya no está claro justamente esto te estoy diciendo ¿sabes la película? anda porque los Avengers los puedes ver siempre pero el cine peruano se va rápido ese película estuvo como un mes y medio creo en cartelera ¿cuál? los Avengers y las películas peruanas duró semana y media dos semanas dos semanas creo que máximo hay una cartelera importante ahora mismo de cine peruano vayan vayan al cine hay que ir gracias por estar con nosotros y conversar un toque gracias a ti suerte nos vemos pronto vayan a ver Django en el nombre del hijo el 28 de noviembre el 28 de noviembre el primer día y la primera semana chau gente chau 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 chau